SONDADOS DE SALAMINA En el presente del siglo XXI, sobre los héroes y los muertos de la guerra civil, en último término, sobre los héroes y los muertos a secas. Soldados de Salamina se ha traducido a más de 20 idiomas y en los primeros cinco años se vendieron más de un millón de ejemplares. Ha recibido una veintena de premios internacionales. Hasta 2015 ha habido más de 40 ediciones de la obra. En el episodio de hoy os vamos a contar Soldados de Salamina, de Javier Cercas. Javier Cercas nació en Ibaernando, en Cáceres, en 1962. Es uno de los grandes escritores españoles vivos. Es el autor de, entre otras, El móvil, El vientre de la ballena, La velocidad de la luz, Anatomía de un instante, que ganó el Premio Nacional de Narrativa, Las leyes de la frontera, Terra Alta, que fue premio Planeta, Independencia o El castillo de Barbo Azul. Soldados de Salamina se publicó en 2001 y fue un acontecimiento literario desde el primer momento. Y es que es una novela llena de emoción, llena de verdad, que cuenta una historia real y sin embargo maravillosa y una búsqueda apasionante hacia el interior y hacia el exterior. Vamos allá. Fue en el verano de 1994, hace ahora más de seis años, cuando oí hablar por primera vez del fusilamiento de Rafael Sánchez Mazas. Tres cosas acababan de ocurrirme por entonces. La primera es que mi padre había muerto. La segunda es que mi mujer me había abandonado. La tercera es que yo había abandonado mi carrera de escritor. En realidad, su carrera de escritor no ha arrancado todavía. Cuando deja el periódico para dedicarse de lleno a escribir, pasa cinco años de angustia económica, física y metafísica. Tres novelas inacabadas y una depresión espantosa. Su mujer se larga de casa y él olvida sus ambiciones literarias y vuelve al periódico. Acaba de cumplir 40 años. Pronto empieza a redactar sueltos, a escribir artículos y a hacer entrevistas. En julio de 1994, entrevista a Rafael Sánchez Ferlosio. Ferlosio se niega a contestar una sola de las preguntas que le formula Cercas y la tarde se les va charlando sobre la batalla de Salamina o el uso exacto de la garlopa, hasta que Ferlosio cuenta la historia del fusilamiento de su padre. Lo fusilaron muy cerca de aquí, en el santuario de Cullella. Fue al final de la guerra. El 18 de julio le había sorprendido en Madrid y tuvo que refugiarse en la embajada de Chile, donde pasó más de un año. Hacia finales del 37 escapó de la embajada y salió de Madrid camuflado en un camión, quizá con el propósito de llegar hasta Francia. Ferlosio le cuenta que fue un fusilamiento en masa, probablemente caótico porque la guerra ya estaba perdida y los republicanos huían en desbandada por los Pirineos. Dice que probablemente no supieran que estaban fusilando a uno de los fundadores de Falange, amigo personal de José Antonio Primo de Rivera. Él aprovechó la confusión del momento para correr a esconderse en el bosque. Desde allí, refugiado en un agujero, oía los ladridos de los perros y los disparos y las voces de los soldados que lo buscaban, sabiendo que no podían perder mucho tiempo porque los franquistas les pisaban los talones. En algún momento mi padre oyó un ruido de ramas a su espalda. Se dio la vuelta y vio a un soldado que le miraba. Entonces se oyó un grito. ¿Está por ahí? Mi padre contaba que el soldado se quedó mirándole unos segundos y que luego, sin dejar de mirarle, gritó. ¿Por aquí no hay nadie? Dio media vuelta y se fue. Ferlosio continúa contándole que su padre pasó varios días refugiado en el bosque, alimentándose de lo que encontraba o de lo que le daban en las masías. No conocía la zona y además se le habían roto las gafas, de manera que apenas veía. Por eso, siempre decía que no hubiera sobrevivido de no ser porque encontró a unos muchachos de un pueblo cercano, Cornelia de Terri, unos muchachos que le protegieron y le alimentaron hasta que llegaron los franquistas. Se hicieron muy amigos. Siempre les llamaba los amigos del bosque. Esa fue la primera vez que oí contar la historia y así la oí contar. Como la historia del fusilamiento de Sánchez Mazas en el Gulley y las circunstancias que lo rodearon me habían impresionado mucho, tras la entrevista con Ferlosio empecé a sentir curiosidad por Sánchez Mazas. Cuando pasa el tiempo, Cercas empieza a olvidar la historia hasta que, en febrero de 1999, en el 60 aniversario del final de la Guerra Civil, Cercas escribió un artículo sobre Antonio Machado y su muerte en Coyure. Y establece una simetría con el frustrado fusilamiento de Sánchez Mazas, pensando que su extraño paralelismo puede dotarlos de un significado inédito. Tras la publicación del artículo recibe tres cartas. La tercera la firma un tal Miquel Aguirre, historiador que lleva varios años estudiando lo ocurrido durante la Guerra Civil en la comarca de Bañoles. En la carta le cuenta que Sánchez Mazas no fue el único superviviente del fusilamiento del Cuyure. Cercas llama inmediatamente a Aguirre y quedan en Girona para verse. Aguirre trabaja en el ayuntamiento de Bañoles. Enseguida empiezan a hablar del Cuyure, una enorme mole de piedra asediada por bosques espesísimos de pinos y tierra caliza. Un territorio montañoso, agreste y muy extenso, sembrado de masías y pueblecitos aislados. Y de cómo estaba la situación allí al final de la guerra, del desorden. Lister, un personaje casi legendario desde que se puso al mando del V Regimiento, estaba allí con sus hombres. Aguirre explicó que en aquel momento había recluido cerca de mil presos en el Cuyure, que habían sido trasladados hasta allí, ante el avance imparable de las tropas rebeldes, por tratarse de los más peligrosos o los más implicados con la causa franquista. Aguirre pensaba que los republicanos sí sabían a quién estaban fusilando, porque los 50 que eligieron eran presos muy significados, gente que estaba destinada a desempeñar cargos de relevancia social y política después de la guerra. Y luego, Aguirre le dice que conoce al hijo de uno de los amigos del bosque. Cercas casi se atraganta con el café. Se llama Jaume Figueras y vive allá al lado, en Cornellá de Terri. Le da su número de teléfono, Cercas le deja un mensaje en el buzón de su teléfono, pero pasan meses antes de que pueda hablar con él. Durante ese tiempo, Cercas habla con Andrés Trapiello y ve una grabación donde el mismo Sánchez Mazas cuenta su fusilamiento. Cuando al final logra hablar con Figueras, quedan en el Nuria, en Girona. Cercas llega pronto, se pide un gin tonic y espera, pero Figueras no llega. Quien sí lo hace es una pareja de gitanos jóvenes con un teclado eléctrico, un micrófono y un altavoz. Es la primera vez en su vida que Cercas oye la letra de Suspiros de España. Piensa que es la canción más triste del mundo. Cuando termina su segundo gin tonic, se va y al llegar a su casa, tiene en el contestador automático un recado de Figueras disculpándose. Quedan en el mismo sitio dos semanas más tarde. Cercas no deja de pensar en Sánchez Mazas y cuantas más cosas sabe de él, menos lo entiende y más le intriga y más cosas quiere saber de él. Aquel hombre culto, refinado, melancólico y conservador, huérfano de coraje físico y alérgico a la violencia, sin duda porque se sabía incapaz de practicarla, durante los años 20 y 30 había trabajado como casi nadie para que su país se sumergiera en una salvaje orgía de sangre. El 29 de octubre de 1933, en el primer acto público de Falange Española en el Teatro de la Comedia de Madrid, José Antonio Primo de Rivera, que siempre andaba rodeado de poetas, había dicho que a los pueblos no los han movido nunca más que los poetas. Por eso Sánchez Mazas, que supurdir una violenta poesía patriótica de sacrificio, yugos y flechas, es más responsable de la victoria de las armas franquistas que todas las ineptas maniobras militares de aquel general decimonónico que fue Francisco Franco. Sánchez Mazas fue nombrado por Franco ministro del primer gobierno de la victoria, aunque al cabo de muy poco tiempo fue destituido porque, según se contaba, ni siquiera asistía a las reuniones del consejo y, a partir de aquel momento, abandonó casi por completo la política activa y, como si se sintiera satisfecho del régimen de pesadumbre que había ayudado a implantar en España y considerara que su trabajo había concluido, consagró sus últimos 20 años de vida a escribir y a dilapidar la herencia familiar. Cercas decide que, después de casi 10 años sin escribir un libro, ha llegado el momento de intentarlo de nuevo, y decide que no será una novela, sino un relato real centrado en el fusilamiento de Sánchez Mazas. Al fin, consigue verse con Jaume a Figueras, que le dice que tiene mucho trabajo y, además, está muy ocupado ordenando los papeles de su padre, muerto 10 años atrás. Figueras le dice que, aunque su padre le hablaba a menudo de su encuentro con Sánchez Mazas, él no tiene más que un conocimiento muy vago de los hechos porque, para él, aquello solo era una historia familiar y nunca le hizo mucho caso. Lo que Figueras sabía era que su padre había hecho toda la guerra con la República y que, cuando volvió a casa, hacia el final, se había encontrado allí con su hermano menor, Joaquín, y con un amigo de este llamado Daniel Angelats, que acababan de desertar de las filas republicanas. También sabía que, dado que ninguno de los tres soldados quería partir al exilio con el ejército derrotado, decidieron aguardar la llegada inminente de los franquistas escondidos en un bosque cercano y que un día vieron acercarse a un hombre medio ciego, tanteando entre las breñas. Lo retuvieron a punta de pistola, le obligaron a identificarse. El hombre dijo que se llamaba Rafael Sánchez Mazas y que era el falangista más antiguo de España. Estuvieron unos días refugiados en el bosque hasta que llegaron los franquistas. Durante esos días, Sánchez Mazas y el padre de Figueras se hicieron muy amigos. Figueras mete entonces la mano en el bolsillo de su camisa y le da a Cercas una libretita vieja de tapas de hula ennegrecido que alguna vez fue verde. La mayor parte de las hojas están en blanco, pero varias hojas del principio y el final están garabateadas a lápiz, con una letra rápida no del todo ilegible. Varias de sus hojas han sido arrancadas. Jaume a Figueras le dice que aquello es el diario que llevó Sánchez Mazas mientras anduvo huido por el bosque. Y enseguida dice que se tiene que marchar. Pero antes de irse le ofrece enseñarle el lugar del bosque donde estuvieron escondidos, el más de la casa nova. Y le sorprende diciéndole que con quien tiene que hablar es con su tío Joaquín, que todavía vive, otro de los amigos del bosque. Y le promete intentar averiguar el paradero del tercero, de Angelats. Pasé la noche dándole vueltas a la libreta. Esta contenía en su parte delantera, después de unas hojas arrancadas, un pequeño diario escrito a lápiz. Al final de la libreta, después de otras hojas arrancadas, escritos con una letra distinta, pero también a lápiz, figuran los nombres de los tres muchachos de los amigos del bosque. En otra página, también a lápiz, y con la misma letra del diario, solo que mucho más clara, hay una declaración de Sánchez Mazas en cuatro puntos. En el primero cuenta el fusilamiento y cómo se escapó, que estuvo tres días vagando, pidiendo limosna, hasta que se cayó en una acequia y perdió sus gafas, con lo cual se quedó medio ciego. Y en el cuarto punto hay un reconocimiento explícito de la ayuda que ha recibido y de quién. Cercas lo releva varias veces, tratando de dotar de un sentido coherente a aquellas anotaciones dispersas y de ensamblarlas con los hechos que ya conoce. ¿Qué ocurrió en realidad durante aquellos días en que Sánchez Mazas anduvo vagando sin rumbo por tierra de nadie? ¿Qué pensó? ¿Qué sintió? ¿Qué les contó a los figueras, a Angelats? ¿Qué habían pensado y sentido ellos? Tardé todavía algún tiempo en terminar de reconstruir la historia que quería contar y en llegar a conocer, si no todos y cada uno de sus entresijos, si por lo menos los que juzgaba esenciales. De hecho, durante muchos meses invertí el tiempo que me dejaba libre mi trabajo en el periódico, en estudiar la vida y la obra de Sánchez Mazas. Recorre bibliotecas, hemerotecas y archivos. Habla con eruditos, con profesores, con amigos y conocidos de Sánchez Mazas. Pasa una mañana entera en el santuario del Kuyey, y Mohsen Spratz le indica cómo llegar al lugar en el que se produjo el fusilamiento. Allí permanece un rato, paseando bajo el sol frío y el cielo inmaculado y ventoso de octubre, sin hacer otra cosa que auscultar el silencio frondosísimo del bosque y tratar de imaginar en vano la luz de otra mañana menos cristalina, la mañana inconcebible de enero en que, 60 años atrás y en aquel mismo paraje, 50 hombres vieron de golpe la muerte y dos de ellos consiguieron eludir su mirada de medusa. Luego se va a Cornelia de Terri, donde ha quedado a comer con Jaume Figueras, que por la tarde le enseña las casas y el refugio donde estuvo Sánchez Mazas, con los hermanos Figueras y Angelats, y finalmente le presenta a su tío Joaquín, a María Ferré y a Daniel Angelats. Los tres pasan de los 80 años. Los tres conservaban una buena memoria, o por lo menos conservaban una buena memoria de su encuentro con Sánchez Mazas y de las circunstancias que lo rodearon, como si aquel hubiera sido un hecho determinante en sus vidas y lo hubieran recordado a menudo. Las versiones de los tres diferían, pero no eran contradictorias y en más de un punto se complementaban, así que no resultaba difícil recomponer, a partir de sus testimonios y rellenando a base de lógica y de un poco de imaginación las lagunas que dejaban el rompecabezas de la aventura de Sánchez Mazas. Quizá porque ya nadie tiene tiempo de escuchar a la gente de cierta edad, los tres están deseosos de hablar. Figueras es alto y fornido, de aire casi juvenil, un hombre viajado y provisto de una desaforada vitalidad. María Ferré es mínima y dulce, digresiva, de ojos alternativamente maliciosos y humedecidos por su incapacidad para sortear las trampas, que en el curso del relato le tiende la nostalgia. Pero la entrevista que Cercas mantiene con Ángel Hatch es decisiva. Esa aventura tiene para el hombre toda la importancia del mundo, quizá porque siente que ha sido la única aventura real de su vida, y por lo menos la única de la que sin temor a error pueden orgullecerse. Antes de marcharse, Sánchez Mazas nos dijo que iba a escribir un libro sobre todo aquello, un libro en el que apareceríamos nosotros. Iba a llamarse Soldados de Salamina, un título raro, ¿no? También dijo que nos lo enviaría, pero no lo hizo. ¿Sabe usted si escribió el libro? Cercas está a punto de contestar que sí, pero le dice que no lo sabe, que lo averiguará. Ángel Hatch le dice que si resulta que lo escribió, le gustaría que se lo enviara, porque seguro que habla de ellos, porque él siempre les decía que le salvaron la vida. Al día siguiente, Cercas apenas llega al periódico, va al despacho del director y negocia un permiso. Le cuenta que va a escribir una novela, le dice que será un relato real y le explica de qué va. El director le pregunta si ya tiene título, y Cercas le contesta que sí. Soldados de Salamina. En marzo de 1936, estando Sánchez Mazas preso en la cárcel Modelo de Madrid, junto a sus compañeros de la Junta Política, nace su cuarto hijo, Máximo, y Victoria Kent, a la sazón directora general de prisiones, concede al recluso el permiso de tres días para visitar a su mujer, que por ley le corresponde, a condición de que dé su palabra de honor de no ausentarse de Madrid y de regresar a la cárcel al cabo del tiempo convenido. Sánchez Mazas, olvidando las protestas de caballerosidad y heroísmo con que ilustró tantas páginas de prosa incendiaria, rompe su compromiso y huye a Portugal. Pero José Antonio, que se había tomado en serio las palabras de su lugarteniente y que juzga que no solo está en juego su honor, sino el de toda la falange, le ordena desde la cárcel de Alicante volver a Madrid. Sánchez Mazas obedece, pero antes de que pueda ingresar de nuevo en la Modelo, estalla la sublevación. Los días que siguen son confusos. Tras unos días de huida constante, Sánchez Mazas decide salir de Madrid. Tras estar refugiado año y medio en la Embajada de Chile, logra salir hacia Barcelona y allí lo detienen agentes del SIM y es encarcelado. El 24 de enero de 1939, dos días antes de que las tropas de Yahweh entren en Barcelona, le despierta un rumor inusual y no tarda en advertir el nerviosismo de los carceleros. Por un momento piensa que lo van a poner en libertad, al momento siguiente piensa que van a fusilarlo. La mañana transcurre entre esas alternativas angustiosas. Les suben en un autobús que recorre en silencio Barcelona, convertida por el terror de la desbandada en una desolación fantasmal de ventanas y balcones cerrados a Calicante. Al salir de Barcelona y tomar la carretera del exilio, el espectáculo se torna apocalíptico. Una luz despavorida de hombres y mujeres, viejos y niños, de militares y civiles mezclados, cargados con ropas, colchones y enseres domésticos, abarrota la calzada y las cunetas. La caravana avanza con interminable lentitud. De vez en cuando, un avión franquista sobrevuela la carretera y escupe unas ráfagas de ametralladora o deja caer una bomba provocando una estampida de pánico entre los fugitivos y un amago de esperanza entre los presos. Llegan al santuario de Santa María del Cuyay y allí Sánchez Mazas pasa cinco días junto a otros dos mil presos. Al atardecer del día 29, Sánchez Mazas, Pascual y sus compañeros de celda son conducidos a la azotea del monasterio. Son separados 25 hombres. Un cura confiesa y organiza la comunión. Nadie duerme durante la noche. Por la mañana se unen otros 25 y se les ordena formar en diez filas de cinco. Mientras obedece, ocupando sin pensar el primer lugar de la derecha en la segunda fila, Sánchez Mazas siente que el corazón se le desboca. Empieza a andar a la cabeza del grupo, desquiciado y temblón, incapaz de pensar con claridad, persiguiendo absurdamente en la expresión neutra de los soldados armados que bordean la carretera. Una señal o una esperanza, buscando en vano convencerse de que al final de ese trayecto no le aguarda la muerte. A unos 150 metros, el grupo dobla a la izquierda, abandona la carretera y se interna en el bosque por un sendero de tierra que desemboca en un claro. De la espesura brota entonces una voz militar que les ordena detenerse y dar media vuelta a la izquierda. El terror se apodera del grupo. Transcurre entonces un instante eterno durante el cual Sánchez Mazas piensa que va a morir. Piensa que las balas que van a matarlo vendrán de su espalda, que es de donde ha brotado la voz de mando, y piensa en escapar. A la derecha hay un espeso breñal de pinos y maleza. En ese momento, varias ametralladoras empiezan a barrer el claro. Sánchez Mazas salta y alcanza el breñal, corre entre los pinos arañándose la cara y oyendo aún el tableteo sin compasión de las ametralladoras. Finalmente, da un tropezón providencial que lo arroja, rodando sobre el fango y las hojas mojadas por el barranco donde se quiebra la esplanada, hasta aterrizar en una olla encharcada en la que desemboca un arroyo. Decide guarecerse allí, relativamente cerca del claro, encogido, jadeante, empapado y con el corazón latiéndole en la garganta, tapándose como puede con hojas y barro y ramas de pino, oyendo los tiros de gracia y luego los ladrillos de los perros y los gritos apremiando a los soldados a dar con el fugitivo. Entonces lo ve. Está de pie junto a la olla, alto y corpulento, y recortado contra el verde oscuro de los pinos y el azul oscuro de las nubes, jadeando un poco, las manos grandes aferradas al fusil terciado y el uniforme de campaña profuso de villas y braído de intemperie, presa de la anómala resignación de quien sabe que su hora ha llegado, a través de sus gafas de miope, enteladas de agua, Sánchez Mazas mira al soldado que lo va a matar o va a entregarlo. Un hombre joven, con el pelo pegado al cráneo por la lluvia, los ojos tal vez grises, las mejillas chupadas y los pómulos salientes, y lo recuerda, o cree recordarlo entre los soldados harapientos que le vigilaban en el monasterio. Pero la descarga no llega, y Sánchez Mazas observa que el soldado avanza lentamente hacia el borde de la olla entre la lluvia que no cesa, unos pasos apenas, el fusil apuntándole sin ostentación, el gesto más indagador que tenso, como un cazador novato a punto de identificar a su primera presa. Y justo cuando el soldado alcanza el borde de la olla, traspasa el rumor vegetal de la lluvia un grito cercano. —¡Vaya bien por ahí! El soldado le está mirando. Sánchez Mazas también, pero sus ojos deteriorados no entienden lo que ven. Bajo el pelo empapado y la ancha frente, y las cejas pobladas de gotas, la mirada del soldado no expresa compasión ni odio, ni siquiera desdén, sino una especie de secreta o insondable alegría, algo que linda con la crueldad y se resiste a la razón, algo que elude a las palabras como el agua del arroyo elude a la piedra, porque las palabras solo están hechas para decirse a sí mismas, para decir lo decible, es decir, todo excepto lo que nos gobierna o hace vivir, o concierne, o somos, o es este soldado anónimo y derrotado que ahora mira a ese hombre cuyo cuerpo casi se confunde con la tierra y el agua marrón de la olla y que grita con fuerza al aire sin dejar de mirarlo. —¡Aquí no hay nadie! —¡Luego da media vuelta y se va! María Ferré no iba a olvidar nunca el radiante amanecer de febrero en que por primera vez vio a Rafael Sánchez Mazas. Sus padres estaban en el campo y ella se disponía a echar de comer a las vacas cuando el hombre apareció en el patio y le pidió un pedazo de pan. María no tuvo miedo, le dijo que no tenía pan, pero que podía prepararle algo caliente. Desecho de gratitud, Sánchez Mazas la siguió hasta la cocina. Cuando llegó el padre de María, Sánchez Mazas le dijo quién era y que era el dirigente de falange más antiguo de España. Le dijo que los franquistas estaban a punto de llegar y que si le daban de comer una vez al día y un lugar abrigado donde pasar la noche, les estaría eternamente agradecido y sabría recompensarles. El padre de María Ferré no tuvo necesidad de pensarlo. Le aseguró que no podía alojarlo en su casa porque era demasiado arriesgado, pero le propuso una alternativa mejor. Pasaría el día en el bosque, en un prado cercano y seguro junto al mar de la Casa Nova, una masía abandonada por sus propietarios desde el principio de la guerra y de noche dormiría caliente en un pajar a unos 200 metros de la casa donde ellos se encargarían de que no le faltara comida. Allí fue donde se encontró con los hermanos Figueras y Daniel Angelats. Ni Joaquín Figueras ni Daniel Angelats conservan un recuerdo demasiado nítido de aquellos días. Joaquín recuerda que su hermano Pera y Sánchez Mazas siempre estaban conversando apoyados contra el tronco de un roble en la linde del bosque. Angelats recuerda que una noche lo despertó un ruido, que se incorporó sobresaltado y escuchó a Pera y a Sánchez Mazas hablando. Sánchez Mazas relataba los días del Cuyay, las horas, los minutos, los segundos asombrosos que precedieron y siguieron a su fusilamiento. Hablaba del hombre que no le disparó. Era un simple soldado, como tú o como tu hermano, uno de los que nos vigilaban cuando salíamos a pasear al jardín. Enseguida me fijé en él, y yo creo que él también se fijó en mí, o por lo menos eso es lo que se me ocurre ahora, porque en realidad nunca intercambiamos una sola palabra. Pero me fijé en él, como todos mis compañeros, porque mientras nosotros paseábamos por el jardín, él siempre estaba sentado en un banco y tarareando algo, canciones de moda y cosas así. Una tarde se levantó del banco y se puso a cantar suspiros de España. Angelats oyó que la voz ronca y casi irónica de Sánchez Mazas levantándose en un susurro y reconoció en el silencio de la noche la melodía y la letra del pasodoble. Le dieron unas ganas enormes de llorar porque le parecieron de golpe la letra y la música más tristes del mundo, y también un espejo desolador de su juventud malograda y del futuro de lástima que les aguardaba. Entonces, Sánchez Mazas contó que el soldado, aquella tarde, se puso a cantar suspiros de España, en voz alta y sonriendo, y como dejándose arrastrar por una fuerza invisible, se levantó y empezó a bailar por el jardín con los ojos cerrados, abrazando el fusil como si fuera una mujer, de la misma forma y con la misma delicadeza. Todos se quedaron mirándolo en silencio mientras él arrastraba sus fuertes botas militares por la gravilla como si fueran zapatos de bailarín por una pista impoluta. Entonces, alguien dijo su nombre y lo insultó afectuosamente, y fue como si se rompiera el hechizo. Muchos se echaron a reír, la primera vez que se reían en mucho tiempo. Me pregunto por qué no me delató, por qué me dejó escapar. Me lo he preguntado muchas veces. Estuvo mirando un momento desde el borde de la olla. Me miraba de una forma rara. Nunca nadie me ha mirado así, como si me conociera desde hacía mucho tiempo. Pero en aquel momento, fuera incapaz de identificarme y se esforzara por hacerlo. O como el entomólogo que no sabe si tiene delante un ejemplar único y desconocido de insecto, o como quien intenta en vano descifrar en la forma de una nube, un secreto invulnerable, por fugaz. Pero no. En realidad me miraba de una forma alegre. Al día siguiente llegaron los franquistas. Antes de marcharse, Sánchez Mazas reiteró a los Ferré su eterna gratitud por haberle acogido. Les rogó que no dudaran en ponerse en contacto con él siempre que creyeran que podía ayudarles. Y a modo de salvoconducto, por si tenían algún problema con las nuevas autoridades, escuetamente relató en un pedazo de papel lo que habían hecho por él. Durante los años que siguieron, María escribió muchas veces a Sánchez Mazas y éste siempre le contestó de su puño y letra. Pero después de aquel mediodía de febrero, nunca le volvió a ver en su vida. Sin apenas tiempo para despedirse de la familia Figueras y de Ángel Ads, Sánchez Mazas alcanzó a entregarle a Pera la libreta de tapas verdes, donde además del diario de sus días del bosque, había puesto por escrito el vínculo de gratitud que le uniría para siempre a ellos. Y Joaquín Figueras y Daniel Ángel Ads recuerdan muy bien que las últimas palabras que le oyeron pronunciar, sacando una mano de despedida por la ventanilla del coche que se alejaba ya por la carretera de Gerona, fueron «Volveremos a vernos». Pero Sánchez Mazas se equivocaba. Jamás volvió a ver a Pera y a Joaquín Figueras ni a Daniel Ángel Ads. Cercas termina de escribir Soldados de Salamina mucho antes de que concluya el permiso en el periódico. Se ha pasado el día y la noche encerrado en su cuarto delante del ordenador escribiendo de forma obsesiva, con un empuje y una constancia que ignora poseer. Ha escrito una especie de biografía de Sánchez Mazas, centrándose en un episodio en apariencia anecdótico, pero acaso esencial de su vida. Pero un escritor no escribe nunca acerca de lo que conoce, sino precisamente de lo que ignora. Y el libro es insuficiente, como si le faltara una pieza. Así que Cercas termina abandonándolo. En el periódico le proponen dejar la sección de cultura y dedicarse a realizar una serie de entrevistas a personajes de algún relieve que, sin haber nacido en la provincia de Girona, residan habitualmente en ella. Uno de sus primeros entrevistados es Roberto Bolaño, que desde hace años vive en Blanes. Entre ellos se establece una muy buena relación. Un día, entre tazas de té y gin tónics, le cuenta la historia de Miralles. Bolaño conoció a Miralles en el verano de 1978, en el camping Estrella de Mar, en Castelldefels. El Estrella de Mar era un camping de roulots al que cada verano acudía una población flotante compuesta básicamente por miembros del proletariado europeo. Franceses, ingleses, alemanes, holandeses, algún español. Trabajó en el camping durante cuatro veranos, del año 78 al 81, y a veces también durante los fines de semana de invierno. Hizo de basurero, de vigilante nocturno, de todo. Miralles llegaba cada año a principios de agosto. Bolaño lo recordaba al volante de su roulot, con sus saludos de escándalo, su sonrisa descomunal, su gorra calada y su tremenda barriga de Buda, inscribiéndose en el registro del camping e instalándose de inmediato en el lugar asignado. A partir de aquel momento, Miralles no volvía a vestir en todo el mes más que un bañador y unas chanclas de goma. Llamaba la atención porque su cuerpo era un auténtico compendio de cicatrices. De hecho, todo el costado izquierdo, desde el tobillo hasta el mismísimo ojo, era una pura cicatriz. Miralles era catalán de Barcelona o de los alrededores de Barcelona, pero llevaba muchos años viviendo en Francia. Bolaño lo vio emborracharse a menudo, pero no volverse agresivo ni sentimental. Al final de esas noches simplemente necesitaba que alguien le acompañara hasta su rulot. Bolaño lo hizo muchas veces y también se quedó muchas veces a solas con él en el bar, bebiendo hasta muy tarde. En el otoño de 1936, pocos meses después de comenzada la guerra en España, Miralles fue reclutado con apenas 18 años y a principios del 37, después de un adiestramiento militar de urgencia, encuadrado en un batallón de la primera brigada mixta del ejército de la República que estaba al mando de Enrique Lister. Miralles se retiró con el ejército hacia Cataluña y a principios de febrero del 39 cruzó la frontera francesa con los otros 450.000 españoles que lo hicieron en los días finales de la guerra. Al otro lado le esperaba el campo de concentración de Argelés. Cuando aparecieron por el campo las banderas de enganche de la legión extranjera francesa, sin dudarlo un instante, Miralles se alistó en ella. Fue así como llegó al Magreb. Allí le sorprendió el inicio de la guerra mundial. Se puso a las órdenes de Leclerc. Se recorrió combatiendo contra los alemanes y los italianos todo el norte de África. Y después la columna Leclerc se integró en el organigrama del ejército aliado. Se motorizó, convirtiéndose en la división acorazada número 2, siendo enviada a Inglaterra para su adiestramiento en el manejo de los tanques americanos. Hizo la campaña de Francia y no dejó de pelear ni un instante. Cuando Miralles y sus compañeros de la guerra civil pisaron las playas de Normandía, llevaban más de siete años peleando sin parar. Pero la guerra aún no había terminado para ellos. La columna Leclerc fue el primer contingente aliado que entró en París. Pero poco después, Miralles pisó una mina y se salvó de milagro. Y al cabo de poco más de un año, se convirtió en ciudadano francés y con una pensión de por vida. Al terminar la guerra y recuperarse de sus heridas, Miralles se fue a vivir a Dijon. Bolaño y Miralles intimaron mucho. Miralles empezó a ir solo a la estrella de mar. Fue a partir de entonces cuando Bolaño y él intimaron de veras. También cuando Miralles empezó a acostarse con Luz. Luz era una prostituta que algunos veranos faenaba por el camping. Bolaño recordó entonces que una noche del último verano oyó una música muy tenue que llegaba del extremo del camping. Se acercó sigilosamente y vio a una pareja bailando abrazada bajo la marquesina de una roulotte. En la roulotte reconoció la roulotte de Miralles. En la pareja, a Miralles y a Luz. En la música, un paso doble muy triste y muy antiguo. O eso es lo que entonces le pareció a Bolaño, que muchas veces le había oído tararear entre dientes a Miralles. Bailaban muy erguidos, muy serios, en silencio, descalzos sobre la hierba. Bolaño dijo que en aquel momento, espiando detrás de una roulotte a aquel viejo veterano de todas las guerras, con el cuerpo cosido a cicatrices y el alma en vilo por una puta ocasional que no sabía bailar un paso doble, sintió una emoción extraña y como un reflejo acaso falaz de esa emoción, en un giro de la pareja, le pareció divisar un destello en los ojos de Miralles. Igual que si en aquel instante se hubiese echado a llorar o intentase en mano contener las lágrimas, o llevase mucho rato llorando. Al final de aquel verano se despidió de Miralles hasta el año siguiente, pero Bolaño no volvió y tampoco volvió a ver a Miralles. Durante toda la noche estuve dándole vueltas al asunto. Fue entonces cuando lo pensé. Pensé en el fusilamiento de Sánchez Mazas y en que Miralles había sido durante toda la guerra civil un soldado de Lister, que había estado con él en Madrid, en Aragón, en el Ebro, en la retirada de Cataluña. ¿Por qué no en el culiel? Pensé. Y en aquel momento, con la engañosa, pero aplastante lucidez del insomnio, como quien encuentra por un azar inverosímil y cuando ya había abandonado la búsqueda, porque uno nunca encuentra lo que busca, sino lo que la realidad le entrega, me oí murmurar en el silencio, sin luz del dormitorio. Es él. Cuando vuelve a hablar con Bolaño, le pregunta si alguna vez le oyó mencionar a Miralles, el santuario del Cuyay o a Sánchez Mazas. Bolaño, extrañado, le dice que no. Cuando Cercas le cuenta a Bolaño brevemente toda la historia, Bolaño le dice que ahí tiene una novela cojonuda. Lo que Bolaño no entiende es cómo Cercas puede estar tan seguro de que Miralles es el soldado que salgo a Sánchez Mazas. Y Cercas le dice que no está seguro de nada, solo que podría ser. Bolaño aún conserva el teléfono del camping, así que lo primero que hace Cercas es llamar allí, pero en el Estrella de Mar no tienen el teléfono de Miralles. Entonces decide buscar en Dijon. Primero llama a todos los Miralles que hay en la ciudad. Son solo cinco y ninguno coincide con Antonio o Antoni Miralles. Entonces empieza a llamar a todas las residencias de ancianos de Dijon y su departamento, cerca de 80. Cuando ha pasado un mes de conferencias diarias, sigue sin tener éxito. Hasta aquí una noche ocurre el milagro. Esa noche, cuando pregunta por Miralles, en vez de con la acostumbrada negativa, la operadora de la centralita le contesta con un silencio. Creí que había colgado y ya me disponía también a hacerlo yo rutinariamente cuando me frenó una voz masculina. ¿Aló? Repetí la pregunta que acababa de hacerle a la operadora y que llevábamos más de diez días de periplo insensato haciendo por todas las residencias del departamento 21. Miralles al aparato, dijo el hombre en castellano. La sorpresa no me dejó caer en la cuenta de que mi francés rudimentario me había delatado. ¿Con quién hablo? ¿Es usted Antoni Miralles? Pregunté con un hilo de voz. Antoni o Antonio, da igual, dijo. Pero llámeme Miralles, todo el mundo me llama Miralles. ¿Con quién hablo? Y entonces Cercas se da cuenta de que no ha preparado la forma de presentarse. Le dice que no se conocen, pero que él hace mucho tiempo que le busca. Improvisa notando un latido en la garganta y un temblor en la voz. Luego le dice que es amigo de Bolaño, de Roberto Bolaño, el del camping estrella de mar, en Casteldefels. Miralles se acuerda enseguida de Bolaño. Mientras Miralles habla de sus veranos en el estrella de mar y de su amistad con Bolaño, Cercas reflexiona sobre el modo de pedirle una entrevista. Decide ahorrarse los rodeos y abordar directamente la cuestión. Estoy investigando sobre un episodio de la guerra civil. El fusilamiento de unos presos franquistas en el santuario de Santa María del Culiel, cerca de Banioles. ¿Ocurrió al final de la guerra? En vano aguardé la reacción de Miralles. Añadí a tumba abierta. ¿Estuvo usted allí, verdad? Durante los segundos interminables que siguieron, pude oír la respiración arenosa de Miralles. Miralles, exultante y en silencio, comprendí que había dado en el blanco. Miralles le pregunta si eso se lo ha dicho Bolaño y Cercas le aclara que no, pero que sí le contó su historia. Que hizo toda la guerra con Lister hasta que se retiró con él por Cataluña y que algunos soldados de Lister estuvieron en el Cuyell en ese momento, justo cuando se produjo el fusilamiento. Y vuelve a preguntarle a Miralles si fue uno de ellos. Miralles hace otro silencio. Cercas vuelve a oír su respiración arenosa y luego un chasquido. Miralles le pregunta si es escritor. Y Cercas le aclara que es periodista, pero que está escribiendo un libro. Que solo quiere hablar un rato con él para que le dé su versión de lo que pasó. Que no se trata de pedirle cuentas, sino solo de tratar de entender. ¿Entender? No me hagas reír. Es usted el que no entiende nada. Una guerra es una guerra. Y no hay nada más que entender. Yo lo sé muy bien. Me pasé tres años pegando tiros por España, ¿sabe? ¿Y cree usted que alguien me lo ha agradecido? La respondo yo. Nadie, nunca nadie me ha dado las gracias por dejarme la juventud peleando por su mierda de país. Nadie. Ni una sola palabra, ni un gesto, ni una carta. Nada. Y ahora me viene usted, 60 años más tarde, con su mierda de periodiquito, con su libro, con lo que sea, a preguntarme si participé en un fusilamiento. ¿Por qué no me acusa directamente de asesinato? Cercas le pide perdón y le dice que lamenta que le haya malinterpretado. Le cuenta que hace unas semanas Bolaño le contó su historia y que él había dejado de escribir un libro sobre Rafael Sánchez Mazas, sobre su fusilamiento, sobre la gente que le ayudó a sobrevivir después, y también sobre un soldado de Lister que le salvó la vida. Y le dice que necesita la versión republicana de lo que ocurrió allí y que sin ella el libro se le queda cojo. Eso es todo lo que quiere, charlar un rato con él y que le dé su versión, nada más. Cercas oye de nuevo la respiración de Miralles y luego su voz es de nuevo la del principio. Soy un hombre mayor y estoy cansado. Tuve una mujer y ya no la tengo. Tuve una hija y ya no la tengo. Todavía me estoy recuperando de una embolia. No me queda mucho tiempo. Y lo único que quiero es que me dejen vivirlo en paz. Créame, esas historias ya no le interesan a nadie, ni siquiera a los que las vivimos. Hubo un tiempo en que sí, pero ya no. Alguien decidió que había que olvidarlas. Usted es joven. Créame que le agradezco su llamada, pero lo mejor es que me haga caso. Se deje de tonterías y dedique su tiempo a otra cosa. Cercas trata de insistir, pero es inútil. Antes de colgar, Miralles le pide que le dé recuerdos a Bolaño. Dígale que nos vemos en Stockton. Dígaselo. Y lo entenderán. Bolaño le explicó que a Miralles le gustaba mucho el cine, que se tragaba dos o tres películas seguidas. Una tarde, Bolaño le acompañó al cine. Ponían una película de Houston, Fat City, que quiere decir algo así como una ciudad de oportunidades o una ciudad fantástica. Pero la ciudad de la película es una ciudad atroz, donde no hay oportunidades para nadie, salvo para el fracaso. Los dos protagonistas son un viejo boxeador y un boxeador joven. Bolaño le cuenta que esa noche, Miralles y él se fueron a tomar unas cervezas. Y Miralles dijo en algún momento que ellos iban a acabar igual, fracasados y solos y medio sonados en una ciudad atroz. Y que a la vuelta al camping, con todo cerrado, siguieron bebiendo y Miralles, gordo e iluminado por la luz escasa de una farola, erguido y con el puño en alto, susurró en el silencio dormido del camping antes de que estallara de nuevo su risa reprimida. Bolaño, nos vemos en Stockton. A pesar de todo, Cercas toma el sábado por la tarde un tren hacia Dijon como quien toma un tren hacia Stockton. Se aloja en un hotelito familiar cerca del centro. Tumbado en la cama, piensa que pronto sabrá si Miralles es el soldado de Lister que salvó a Sánchez Mazas. Y que sabrá también qué pensó al mirarle a los ojos y por qué lo salvó, y que entonces, tal vez, comprenderá por fin un secreto esencial. En el mostrador de recepción de la residencia, pregunta por Miralles y le dicen que debe estar en la sala de la tele. Dos ancianos, sentados en butacones de Sky, miran la televisión. El hombre tiene una cicatriz que le arranca en la sien, sigue por el pómulo, la mejilla y la mandíbula, baja por el cuello y se pierde por la pelambrera que aflora de su camisa gris de franel. Es Miralles. Cercas se sienta en la butaca que hay junto a él. Miralles le dice que le esperaba antes. Entonces, incorporándose un poco, vuelve hacia Cercas su corpachón de gladiador encogido por la vejez y le examina con unos ojos verdes, curiosamente dispares. Le pregunta si fuma y cuando Cercas dice que sí y va a sacar el tabaco Miralles se levanta, sin permitir que le ayude, y le dice que aquí no. Se van a dar un paseo. Cercas no sabe por dónde empezar, así que le pregunta si estuvo en el Cuyell. Claro que estuve en el Cuyell. No se haga el tonto. Si yo no hubiera estado allí, usted no estaría aquí. Claro que estuve. Una semana, quizá dos, no más. Fue a finales de enero del 39. Lo recuerdo muy bien, porque el 31 de ese mes crucé la frontera. Esa fecha no se me olvida. Aquello era un desbarajuste fabuloso. Sálvese quien pueda. Todo el mundo daba órdenes, pero nadie las obedecía. Y cuando Cercas le pregunta si vigilaban a los prisioneros, Miralles le dice que más o menos, que los encargados eran los carabineros, pero que a veces, cuando los prisioneros salían a pasear, les ordenaban que estuviesen con ellos. Miralles le pregunta si Sánchez Mazas era un buen escritor. Y Cercas le contesta que era un buen escritor menor. Un buen escritor, pero no un gran escritor. O sea, que se puede ser un buen escritor siendo un grandísimo hijo de puta. Qué cosas, ¿verdad? Y Miralles le cuenta que todos sabían que Sánchez Mazas estaba en el Cuyell. Y que sabían lo suficiente de él, o sea, que por su culpa y por la de cuatro o cinco tipos como él, había pasado lo que había pasado. Le dice que recuerda vagamente aún sus gafas de miope, su escarpada nariz de judío y la zamarra de piel. Por la mañana vimos a una cuerda de presos salir del santuario, escoltados por unos cuantos carabineros. Todo fue muy confuso. Recuerdo que vimos disparos y que echamos a correr. Alguien entonces gritó que los presos intentaban escapar, así que nos pusimos a registrar el bosque para encontrarlos. No sé cuánto lo abatía. Pero de vez en cuando se oían disparos. Y era que habían cazado a alguno. De todos modos no me extraña que más de uno escapara. Se había puesto a llover y el bosque allí es muy espeso. Cuando nos cansamos de buscar o cuando alguien nos lo ordenó, volvimos al santuario. Acabamos de recoger las cosas y esa misma mañana nos fuimos. Acuerdan verse por la tarde, porque Miralles tiene que ir a comer. Aún no son las cinco cuando cerca se entra en la habitación de Miralles, un pequeño apartamento limpio, ordenado y con luz. Miralles prepara unos cafés descafeinados a los que echa coñac de una petaca que tiene escondida. Por un momento Cercas piensa que ya sabe todo lo que tenía que saber de Miralles. Recuerda cuando Bolaño le contó la escena del Paso Doble. Cercas le dice a Miralles que Sánchez Mazas sobrevivió al fusilamiento gracias a un hombre, un soldado de Lister, y le cuenta la historia. Cuando acaba, Miralles deja su taza vacía sobre la mesa y le dice que es una historia muy novelesca. Y le pregunta quién se la ha contado. Mientras Cercas se lo explica, Miralles asiente con la cabeza, la boca un poco burlona. Dígame una cosa. A usted Sánchez Mazas y su famoso fusilamiento de transiculidad, ¿verdad? Hay que joderse con los escritores. Así que lo que andaba buscando era un héroe. Y ese héroe soy yo, ¿no? Hay que joderse. Pues sabe una cosa, en la paz no hay héroes. Los héroes solo son héroes cuando se mueren o los matan. Los héroes de verdad nacen en la guerra y mueren en la guerra. Miralles se va a la cocina para hacer dos cafés más. Cercas le oye sonarse. Cuando vuelve tiene los ojos brillantes, pero parece calmado. Cuando salí hacia el frente en el 36, iban conmigo otros muchachos. Eran de terraza, como yo. Muy jóvenes, casi unos niños, igual que yo. Alguno lo conocía de vista o de hablar alguna vez con él. La mayoría, no. Eran los hermanos García Segués, Joan y Lela. Miquel Cardos, Gabi Valdrich, Pipo Canal. El gordo Odenas, Santi Brugada, Jordi Udayol. Ninguno de ellos sobrevivió. Todos muertos. ¿Sabe? Desde que terminó la guerra no ha pasado un solo día sin que piensen ellos. Eran tan jóvenes. Murieron todos. Todos muertos. Muertos, muertos, todos. Ninguno probó las cosas buenas de la vida. Ninguno tuvo una mujer para él solo. Ninguno conoció la maravilla de tener un hijo y de que su hijo, con tres o cuatro años, se metiera en su cama entre su mujer y él un domingo por la mañana, en una habitación con mucho sol. En algún momento Miralles empieza a llorar. Su cara y su voz no cambian, pero unas lágrimas sin consuelo ruedan veloces por la lisura de su cicatriz. Dice que a veces sueña con ellos y sigue hablando, más deprisa, sin secarse las lágrimas. Dice que nadie se acuerda de ellos, ni de por qué murieron. Que no va a haber nunca ninguna calle miserable de ningún pueblo miserable de ninguna mierda de país que vaya a llevar nunca el nombre de ninguno de ellos. Pero que él se acuerda de todos, que no pasa un solo día sin que piense en ellos. Permanecen en silencio, fumando. La luz del balcón es cada vez más débil, hasta que Cercas se tiene que marchar. Con la mano en el picaporte, Miralles le pregunta para qué quería encontrar al soldado que salvó a Sánchez Mazas. Y sin dudarlo, Cercas le contesta que para preguntarle qué pensó aquella mañana, qué vio en sus ojos, por qué le salvó, por qué no le delató, por qué no le mató. Aguarda en el taxi a la puerta del jardín, frente a un semáforo. ¿Qué cree usted que pensó? ¿El soldado? Me volví hacia él, con todo su cuerpo apoyado en el bastón. Miralles observaba la luz del semáforo que estaba en rojo. Cuando cambió del rojo al verde, Miralles me fijó con una mirada neutra. Dijo, nada. Cuando llega el taxi, Cercas le dice a Miralles que Bolaño le ha dicho que baila muy bien el paso doble y que una noche le vio bailando Suspiros de España con una amiga suya junto a su rod. Miralles le pide un favor. Le dice que hace muchos años que no abraza a nadie. Oí el ruido del bastón de Miralles cayendo a la acera. Sentí que sus brazos enormes me estrujaban y que los míos apenas conseguían abarcarle. Me sentí muy pequeño y muy frágil. Olí a medicinas y a años de encierro y de verdura hervida y sobre todo a viejo. Y supe que ese era el olor desdichado de los héroes. Ya dentro del taxi, Cercas le cuenta a Miralles que Sánchez Mazas conocía al soldado que le salvó y una vez le vio bailando Suspiros de España en el jardín del Cuyell. Casi como un ruego pregunté, ¿era usted, no? Tras un instante de vacilación, Miralles sonrió ampliamente, afectuosamente, mostrando apenas su doble hilera de dientes desvencijados. Su respuesta fue, no. Sentado en la mullida butaca del vagón-restaurante Cercas, ve su libro y sabe que, aunque en ningún lugar de ninguna ciudad, de ninguna mierda de país vaya a ver nunca una calle que lleve el nombre de Miralles, mientras él cuente su historia, Miralles seguirá vivo de algún modo. Que tiene que hablar de Miralles y de todos sus amigos, de todos los muertos sin dejarse a ninguno. Y de esos momentos inconcebibles en que toda la civilización pende de un sol hombre y de ese hombre y de la paga que la civilización reserva a ese hombre. Piensa en un hombre acabado que tuvo el coraje y el instinto de la virtud y por eso no se equivocó nunca, o no se equivocó en el único momento en que de veras importaba no equivocarse. Piensa en un hombre que fue limpio y valiente y puro en lo puro y en el libro que lo resucitará cuando esté muerto. El periodista mira su reflejo entristecido y viejo en el ventanal que lame la noche, hasta que lentamente el reflejo se disuelve y en el ventanal aparece un desierto interminable y ardiente y un soldado solo, llevando la bandera de un país que no es su país, de un país que es todos los países y que solo existe porque ese soldado levanta su bandera aborida, joven, desarrapado, polvoriento y anónimo, infinitamente minúsculo en aquel mar llameante de arena infinita, caminando hacia adelante bajo el sol negro del ventanal, sin saber muy bien hacia dónde va, ni con quién va, ni por qué va, sin importarle mucho siempre que sea hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, siempre hacia adelante, siempre hacia adelante. Y así les hemos contado Soldados de Salamina, de Javier Cercas. Hemos seguido la edición escolar de De Bolsillo, con prólogo de Ángel Esteban y material didáctico de Janelis Aparicio y Ángel Esteban. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Gracias por ver el video.